Jajajaja Tranquilo muchachos No quisiera romper al jefe Que mientras nosotros tengamos el control del género Aquí no puedo, aquí no puedo Todos vamos a estar bien A mi me encantan cuando Cuando no me entiendes A mi me encantan cuando Cuando no me entiendes A mi me encantan cuando Cuando no me entiendes A mi me encantan cuando Cuando no me entiendes A mi me encantan cuando Cuando no me entiendes A mi me encantan cuando La foder de la foder de la iglesia Cuando yo, cuando yo, cuando yo, me empregue a la pared La pared, la pared, yeah, yeah, a la pared, a la pared Yo ni me encanta cuando tú, cuando tú me empregues Cuando yo, cuando yo, me empregue a la pared, a la pared, yeah, yeah A la pared, a la pared Si tú pones una parte yo pongo al otro canto Debajo del banto, sin piedad la levanto Dame un beso y un tanto Si tú eres mi religión yo soy tu santo Y te presiona, fiera como persona De sus amigas la patrona Una ganta con rabia, cuidando la zona rápida Como el cañón y el padre de pedalear No se deje corralar A esa leona nadie la puede tomar Si supa en el ritmo, empieza a sudar Sin piedad te va a cazar, su misión es no fallar Cuando tú, cuando tú te juegas Cuando yo, cuando yo, cuando yo Juego a la pared, a la pared A la pared, a la pared Te pongo de la pila, invita a tu destina Esta noche en tu cuerpo de pila Cuando tú, cuando tú, cuando tú, cuando tú Te pongo de la pila, a ti te encanta Usted con nosotros está comiendo Y, cuando tú, 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 cuando tú tú, cuando 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 tú.